Estamos con Adriana Alcón, primero que nada, felicitarte por el triunfo, un buen rendimiento en el partido, consultarte acerca de que te vimos que saliste lesionada, ¿cómo estás ahora? Bueno, muchas gracias, un tirón en el cuadrice, y nada, ahora sí mejor, me duele un poquito, así que nada, poner un poco de hielo y estar mejor para el sábado. Bien, ¿cómo lo viste al Deportivo en general? La verdad que muy bien, tenemos un buen equipo, jugamos en equipo, que es lo importante, y por eso el resultado de hoy y de todo este torneo. Fueron el mejor en la fase regular, y lo demostraron hoy aquí de local, ahora queda el próximo duelo en Cancha del Sol, ¿cómo se viene esta preparación? ¿Vas a estar descansada? Imagino, ¿cómo viene el equipo? Sí, sí, es viernes a la cama, un tecito, sin salir, y nada, reestructurarnos para el sábado. Bien, pronto de recuperación, gracias. Creo que sabíamos que no esperábamos este partido, muy físico, subimos del principio torneo que jugábamos contra el favorito, el que defiende el campeonato, quizás estuvimos muy desconcentrados en lo que es la defensa, nosotros desde el principio torneo dijimos que íbamos a llegar a este lugar defendiendo, y así fue como llegamos, y creo que tuvimos desarrollos defensivos, no pudimos manejar la ansiedad en el ataque, que eso también creo que nos fuimos un poquito en contra, pero bueno, nada, nada que no se pueda arreglar para el sábado de final en nuestra cancha. Exactamente, se vienen a la localía pensando en eso, tienen algunas bajas, vimos muchas jugadoras hoy resentidas, ¿cómo se preparan? Sí, sentimos la baja de Luna en el principio, y la de Camila, que bueno, nada, dos internas que hacían la diferencia quizás en el juego interno, pero bueno, nada, como te digo, nada que no se pueda arreglar para poder defender el conjunto de esos de mayo.